Las fuertes lluvias que se presentan ocasionalmente en horas de la noche han dejado estragos. Esta vez la víctima es una familia del barrio Nuevo Milenio quienes por inclemencia del clima perdieron su vivienda. Las amontoné, las tengo allá en un gallinero, pues ahí estoy durmiendo y ya viene la puja y estoy pensando que el agua me vaya a agarrar el agua y estoy botadita ahí con mis peladitos ahí. ¿Cuántos niños tienes? Tengo tres. ¿Menores? Sí. ¿Ninguno salió lastimado? No, ninguno salió lastimado porque los dositos no estaban, nomás estaba con el más grandecito, así que el más grande salió corriendo. La señora Paola Ordóñez hace un llamado a la alcaldesa y a las personas que de buen corazón puedan ayudarla a sobrepasar esta dificultad. A toda la gente que me colaboren así sea con los puntales de la casa para yo parar con las mismas tablitas que tengo, ubicar mi ranchito porque es que no tengo trabajo, estamos sin trabajo, no tenemos nada, nada, nada. Entonces yo quiero a ver si ellos me colaboran con cualquier cosa para ubicar yo en vuelta a mi rancho, antes que venga la púa porque la púa es la que no hubo de aún allá. Mi teléfono es 315-261-7138. Entonces a ver si Emilcen se le conmueve el corazón y me ayuda con cualquier cosita ahí para yo parar a mi rancho.